Hola, es 15 de febrero y hacía mucho no hablaba sobre mi vida, el punto es que el mes de enero y principios de febrero han sido sumamente difíciles, sobre todo en la onda de salud y de familia y de responsabilidades familiares y de responsabilidades sociales pero estando ahí justamente me di cuenta que estaba viviendo una vida que no quería vivir y que se me había ido la onda de que era mi vida y que tenía que decidir yo que no importaba lo que dijeran, que no importara lo que les molestara o lo que no les molestara el punto era que la decisión la tenía yo porque era mi vida y es raro porque eso lo tenía muy claro hace un tiempo y de un tiempo a la fecha se me había estado olvidando y se me había estado sobre todo lo había estado pasando por los huevos y lo que yo quería pues quedaba en segundo plano así que tomé la decisión de que pues ya no iba a ser así, que ya no lo iba a soportar, que ya no iba a dejar que eso sucediera y han sido pequeñas cosas, pequeños cambios, no puedo dejar de ver que se me paran mis pelitos de aquí perdónenme si todo el tiempo estoy haciéndolo así miren este tiqui 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 ay si se ven mucho bueno el punto es que me di cuenta de que había olvidado mucho de lo que quería hacer de lo que quería hacer y de lo que me gustaba hacer por cosas de debes hacer o deberías estar haciendo así que decidí ponerle stop a eso además de que me di cuenta de que muchas de las cosas que estaban pasando y por lo que estaban pasando era por la familia y por el rol en el que yo había estado en la familia así que también decidí que ya no iba a permitir que eso sucediera que quería otra relación con mi familia y sobre todo que quería ser otra persona dentro de la familia así que pues en esas estamos me da mucho gusto que haya empezado el año nuevo chino este que es el año de la serpiente que es según parece el año de transformación y ya saben a mi me parece muy bueno siempre tener una excusa para empezar de nuevo así que pues ya empecé de nuevo que parece supongo que cada día empiezas de nuevo y todas estas cosas pero simbólicamente ya le puse stop a la mamada básicamente y bueno creo que eso ha sido todo grosso modo lo que está pasando y pues ya muchas gracias y adiós y y y y y Gracias.